Los cabellos rizados pueden ser complicados de manejar y muchas mujeres prefieren alisarlos o llevarlos siempre amarrados. El Salón de Belleza Juanes Estilistas sugiere que para mejorar el aspecto y salud de tu cabello utilices tratamientos enriquecidos con extractos de lavanda, de uva, omega-3 y omega-6, componentes que además de hidratar los rizos los definirán. Lavar con shampoo con esos tipos de ingredientes dos veces, retirar perfectamente bien el agua y aplicar tratamiento y dejarlo por cinco minutos, retirarlo perfectamente bien con agua y aplicar un leave-in conditioner que no se enjuague, que se quede ahí en el cabello y aplicar un oil que ayuda a fortalecer la hidratación del cabello rizado. Los aceites que toda colochona debe utilizar son aquellos que tienen los mismos componentes del shampoo. Principalmente nosotros recomendamos los que tienen extracto de uva, extracto de lavanda, omega-3, omega-6, que son principalmente esos activos lo que ayudan es a mejorar la condición del cabello que es rizado, porque el cabello que tiene ese tipo de condición pierde más humedad y con ese tipo de ingredientes se los devolvemos. Lo que no se debe hacer es utilizar productos para cabello seco. Productos por ejemplo que tengan esa condición como que a veces pensamos, necesito un shampoo para cabello seco y pensamos que el cabello rizado es un cabello seco y entonces le ponen un shampoo para cabello seco y le roban más todavía, en lugar de aportarle le quita. Luna además recomienda evitar recoger el cabello rizado, sobre todo cuando está húmedo, porque el fulículo pierde resistencia y se puede desprender. Michelle Polanco Alvarado, Voz TV It's in my eye It's in my eye It's in my eye It's in my eye Gracias por ver el video.